Orisamel, una actuación que comenzó muy bien, pero bueno, al final, explica qué pasó en esa entrada, que te complicaste un poquito. No, después de los sábados, perdí un bateador ahí que he creído que hubo terminado la entrada, cosas que pasan en el primer juego. Después de lo de Rizzo fue un bateazo extraviado, no le dio bien, pero entraban las carreras, después el equipo perdió, luchó el juego, hasta el final estuvimos ahí tratando de obtener la victoria, pero no se pudo, mañana iremos con más. Estaba hablando, Matinly, que estaba orgulloso de los muchachos y de ti en particular, por la forma en que te manifestaste el deseo de tirar la pelota. Sí, no, salí del trabajo, lo que pasó ayer ya pasó ayer, yo estaba bien, le dije que estaba bien, listo para lanzar y no pudimos obtener la victoria, pero el equipo peleó y mañana otro día. ¿Qué dice este equipo? Que en apenas tres juegos, dos extra innings, hoy vinieron de atrás dos veces, ¿qué dice del carácter del equipo este? El equipo va a salir a pelear, eso es lo que da la juventud, tiene muchas ganas, mucha garra y vamos a salir a pelear cada juego con ese ánimo, con ese ímpetu y así, cuando juguemos así, creo que vamos a traer mucha más gente al estadio y vamos a obtener muchas victorias. Gracias.